Hay que tener ojos en la espalda Como sensores que activan una alarma En esta jungla nadie te salva Confía en nadie, te enojo en la espalda Tienes que ver lo que tú no ven, anda listo Porque no se sabe quién es él Ellos vienen por ti esperando a que estés solo Despida y te matan en una vez a darte ojo Cada cosa que ves, no lo hagas en secreto Si estás en movimiento, que parezca que estés quieto Si estás llegando, me crean que te fuiste Ojos en la espalda, ojos en la espalda Esta es la realidad en que vivimos Y duele cuando uno pierde a un ser querido La casa a mí me llama, pero no está en mi destino Que tome la venganza y me convierta en asesina Aunque me duele el alma, tengo que azotar Seré el ejemplo para ustedes y que haya un cambio Pero desperta, que aquí nadie te salva Ojos en la espalda, ojos en la espalda Ten mucho cuidado, piénsalo bien Piénsalo bien, tienes que tener ojos en la espalda Cumbia Nena Y una espalda, Trail said KG Records Esto es la realidad en que vivimos Y duele cuando uno pierde a un ser querido La casa a mí me llama, pero no está en mi destino Que tú me la venga, se me convierta en asesina Aunque me duele el alma, tengo que asustar Seré de ejemplo para ustedes y que haya un cambio Pero desperta, que aquí nadie te salva Ojos en la espalda, ojos en la espalda Ten cuidado, ten cuidado Piensa bien, piensa bien Hay que tener ojos en la espalda Ten mucho cuidado, piénsalo bien Tienes que tener ojos en la espalda